Hola. Bueno, ahora, lo de los títulos, es que no es nuestro fuerte pelo. El siguiente tema se llama Alabe. Me suena guay, sí. Casi tú, cualquier título lo pones en un idioma, es un idioma que la gente no tiene, pues más... La realidad quiere decir a mis hijas, pero a mis hijas así, son un poco así. Bueno, Salabe y... Muchos de los que estéis aquí, la razón por la que nos conocemos son nuestros hijos. Y un poco por ahí empezó todo... Hoy es el primer concierto del Festival Nungo Cultura. Hace como tres años fui a hablar con el Ayuntamiento. Llego inmediatamente en Mógulo. Bueno, ahora mismo antes en Mógulo. Y también no he tocado nunca aquí. Las vueltas tocó con medio mundo y no tocó nunca aquí. Me gustaría... No, es que el Ayuntamiento está en concurso de acreedores... No, es que... Y... 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 Me quedé pensando y digo, bueno, pues aunque no haya dinero en el Ayuntamiento, pues, pedimos dinero a la consejería y con lo que nos dé, pues, hacemos algo. Ah, bueno. Y... Y... Normalmente esas ideas quedan en el saco roto. Pero hubo una... Una loca por ahí, así que digo, ah, pues mira, pues... Podía hacerme la idea. Entonces... Dije, bueno, pues vamos a empezar a... Pues yo lo que quiero es que... Mis... Mingo es un pueblo maravilloso, pero mucho... Trabajamos en Santander, en Torla Vega. Apenas nos conocemos aquí. Ojo, yo por lo menos, yo vivía 5 años viviendo aquí. Yo conocía muy poquita gente de aquí del pueblo. Entonces empecé a leer una página que se llamaba Mingo Cultura en Facebook. Y cada semana o cada día iba poniendo pequeñas biografías de artistas del pueblo. Un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo, un juda, un... O un... En fin, escultores, pintores, músicos... Y todo el mundo dice, bueno, yo salía de la misma esta gente aquí. Y se posan y tal. Y un poco... La cultura vale para muchas cosas, ¿no? Aunque mucha gente cree que no vale para nada. Una de las cosas bonitas para las que vale es para hacer pueblo. Para tener una identidad de común. Y cuando la gente lee que toda esa gente viene del mismo pueblo... Pues de repente empieza a crecer un poquito. Porque una pequeña sensación de los fósforos. Y a partir de ahí es cuando se empieza a... Empezar a crecer un montón de muchas cosas. Yo lo que quería era hablar de mis hijas... Lo que yo quería era que mis hijas tuviesen un pueblo. Y que mis hijas conociesen a la gente del pueblo. Y que hacía cierta ambiente del pueblo. Y a partir de esa página del fismo que me va a tocar un grupo de WhatsApp. En el que estamos 70 y pico artistas, artistillos o engañadores aquí de Miengo. Liderado por la Tejana de Cultura Tatiana. Que es una pasada en el tiempo que mete la energía, que mete la ilusión que nos contagia a todos. Porque esto de las ideas están muy bien. Pero luego que hay que currárselas. Y eso es lo que realmente no se hace. Y con todas estas ideas se le ocurrió ir a la consejería. Y pedir una subvención. Y vamos a hacer un maravilloso fin de semana. Era conocernos todos. Un taller de yoga. Noche de rock. Un concierto de malandro. Cada uno a hacer sus cosas. Y hace un fin de semana entero. Con un montón de talleres, con un montón de actividades. Cuya finalidad principal era compartir un fin de semana juntos. La gente del pueblo. Y conocernos un poquito más. Y empezar a hacer el pueblo. Luego pasó algo. No sé si salimos a los medios de comunicación. Algo pasó. No se pudo hacer. Y estamos ahí. Sí, pero bueno. Y esto de hacerlo de uno en uno. Pues está maravilloso. Mucho mejor. Desde luego que seguir esperando. Pero yo creo que la idea estaba guay. Cuando todo esto ya sea un recuerdo. Pues lo estimularía mucho hacerlo. Y gran parte de la culpa de esto es que llenó esto. Y que luego pues otro loco de la protea. En fin. Como Óscar. Pues se le ocurra en contactar a revitalizar este espacio. Y hacer una parte ahí. Y pues al final. Todos con la misma intención. Estar todos en contacto aquí. Y haciendo un poco. Así que. Lo que decía al principio. Normalmente es mentira. Pero es mucho más. Porque es mucha ilusión llegar aquí. Y eso es súper material. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!